intentar mostrar en su complejidad. Metodológicamente, una reflexión sobre el momento que estamos viviendo necesita abordar dos ejes que por lo general o se confunden o se pasan de largo o prácticamente se olvidan porque se cree que un análisis de coyuntura es básicamente una descripción del momento que se está viviendo. Pero esto, digamos, diluye el cometido crítico de una reflexión sobre lo que estamos viviendo porque la coyuntura no es simplemente el tiempo apretado del presente. El presente se hace coyuntura política porque precisamente el presente empieza a recepcionar todas aquellas deudas históricas que acontecen como la complejidad acumulativa de luchas, de desencuentros, de enfrentamientos, de historias negadas, de futuros no logrados, de pasados amputados, etcétera, etcétera. O sea, lo que yo voy a llamar coyuntura no es el presente en tanto presente, sino cómo el presente adquiere relevancia cuando es capaz de recepcionar la interpelación de todos los tiempos. Por eso hablamos nosotros de reflexión coyuntural más que de análisis de coyuntura. Y ahí hay dos ejes metodológicos que es necesario subrayar. El primero es el recorte vertical de profundidad, o perdón, de densidad histórica. ¿Qué tipo de historias, qué tipo de densidades históricas están aconteciendo en el presente para que ese presente ya no sea solo presente, sino se esté debatiendo ahí la historia en su conjunto? Y el segundo recorte es el recorte horizontal de profundidad en el ámbito de la geoportica. Un proyecto nacional no se debate al interior de una nación, se debate en el horizonte mayor que hace posible entender del mejor modo un proyecto nacional. En este sentido, Heidegger nos ayuda, ¿no? Ser uno mismo es ser en el mundo. Y el mejor modo de entender nuestros proyectos nacionales es en ese contexto mayor donde se está debatiendo el destino de nuestros proyectos nacionales. Entonces, por eso necesitamos siempre, a la hora de reflexionar acerca de la coyuntura, estos dos ejes que nos permitan entender la densidad histórica del presente y la profundidad de contexto que adquiere el presente en tanto complejidad. Porque muchas veces se señala, pero se olvida recurrentemente, de que vivimos en un mundo interdependiente donde cualquier cosa que sucede en algún lado repercute inevitablemente en el conjunto que llamamos mundo. Entonces, como me han sugerido hablar sobre las consecuencias y los antecedentes también geopolíticos, la lucha de hegemonías en torno a este fenómeno que se ha denominado pandemia, pero yo prefiero llamarlo plandemia por algunas cosas que voy a intentar subrayar, es más que todo el segundo momento del recorte horizontal de profundidad de contexto. Y aquí el concepto que yo estoy manejando de geopolítica no es el usual, por eso también siempre en principio, metodológicamente, hay que saber describir no solamente el contexto en el cual uno está pensando una realidad, sino también el lenguaje que está usando para hacer inteligible ese tipo de realidad. Entonces, por lo general, la geopolítica se entiende como la lectura política del espacio, las tensiones de poder, pero haciendo el ascenso metodológico-dialéctico de lo abstracto a lo concreto, o sea, de una realidad particular hacia el contexto macro, hacia el contexto mundo, lo que Marx denominaba el mercado mundial, pero ahora nosotros lo denominamos de mejor modo posible, o sea, de mejor modo conceptual, como el sistema mundo moderno. Entonces, cuando uno hace el ascenso de eso abstracto, es una realidad particular, pensada lógicamente de modo separado, aunque en la realidad nadie está separado, pero lógicamente sí se puede separar y abstraer recortes analíticos de investigación o de reflexión, inevitablemente tenemos que ascender hasta llegar al contexto mayor, donde se haga inteligible el cómo un proyecto nacional está indisolublemente ligado al acontecer del mundo en su conjunto. Entonces, la geopolítica nos sirve para eso. Entonces, en ese sentido, yo estoy manejando, haciendo ese pasaje metodológico de ascensión de lo abstracto a lo concreto, y después haciendo el descenso también para explicar de mejor modo nuestra propia realidad, ya con el contexto macro, pormenorizado y detallado. Estoy entendiendo la geopolítica como el ámbito de tematización que piensa las condiciones de posibilidad de la irradiación del poder estratégico. Y aquí quiero subrayar esto, ¿no? El poder, el poder verdadero, no es un poder particular o local. El poder verdadero es un poder estratégico. Para ponerlo de este modo, ¿no? Cuando Kissinger, este asesor de varias administraciones norteamericanas y estratega geopolítico de la expansión gringa, decía, la verdadera política no es la política doméstica, sino la política exterior. En esa política exterior es donde se vislumbra, donde se desencubre las verdaderas condiciones de posibilidad de la irradiación de este poder que llamamos estratégico. O sea, ese poder que sale de su condición meramente local para ser un poder con irradiación global. Entonces, estamos en un momento en el cual el sistema mundo moderno está en decadencia vertical. Y la globalización que había promovido para implantar un mundo acorde, en conveniencia o a conformidad con los propósitos del capitalismo, ya en su etapa de apropiación ilimitada, ya no solamente de recursos, sino su apropiación ilimitada ya no solamente del espacio, sino incluso del tiempo. Es decir, estamos hablando de un periodo en el cual el capital ha desarrollado de tal modo de que ahora puede pasar a una etapa que algunos ya la han llamado de acumulación por desposesión. Y esto tiene que ver también con aquello que Franz Kinklamer llamaba la rebelión de los límites. Desde el 72 se sabe ya que es imposible una economía de crecimiento infinito e ilimitado sobre la base real finita y además limitada, no solamente de los recursos naturales, sino de la vida misma. Entonces, el capitalismo con la globalización neoliberal ha tocado un punto de inflexión. Es decir, ha tocado los límites mismos de la vida en su conjunto. Y esto es lo que ha generado una conciencia de que las gigantografías que el mundo moderno había sostenido como posibles y que fueron motor de la ciencia moderna, como es, por ejemplo, el concepto de progreso infinito, y después de ello, el discurso del desarrollo, son, como dicen los gringos, in the long run, a largo plazo, imposibles, insostenibles. Y esto quiere decir que la economía del crecimiento, como el capitalismo también se concibe, es una economía imposible, es una economía insostenible. Pero, ¿qué hacemos con un mundo en el cual el capitalismo ha reordenado el mundo de tal forma que lo ha constituido en torno al sistema económico capitalista? El neoliberalismo tiene que ver mucho en eso. El neoliberalismo, por eso es neoliberalismo. Es el liberalismo llevado a sus extremos máximos. Por lo que alguna vez decíamos, ¿no? Para que el capitalismo sea posible, necesita un derecho que lo haga posible. Porque el ámbito de la factibilidad no es lo práctico. El ámbito de la factibilidad siempre ha estado en potestad de la ley, del derecho, de la jurisprudencia. Eso es lo que hace posible el desarrollo de cualquier economía. Entonces, por eso que el capitalismo necesitaba y necesita el desarrollo de un derecho pertinente a conveniencia y acorde a la lógica del capital. Y ese derecho es el derecho liberal. Y eso es algo que muchos críticos del capitalismo no entienden. Es decir, creen que el capitalismo es un sistema económico en una visión demasiado economicista del asunto. Y se olvidan que necesita haber un derecho que proteja, que legitime, que impulse y que desarrolle las propias relaciones capitalistas. Si solo se ve el capitalismo como el sistema económico, se caen los errores que han devenido en fracasos históricos a lo largo del siglo XX. Se deja incólume la estructura normativa de un Estado liberal y se pretende cambiar la economía. Eso ha sido imposible. Por eso las aventuras socialistas han devenido en reposiciones inmediatas del capitalismo en versiones mucho más perversas. Y una de esas versiones más perversas que nos ha tocado vivir es el neoliberalismo. Por eso es el liberalismo llevado a sus extremos. Último. Entonces, el capitalismo ha tocado los límites mismos de la vida. Pero el capitalismo y el neoliberalismo, siendo una ideología que legitima e impulsa un tipo de subjetividad pertinente al desarrollo del capitalismo, ha generado una serie de artefactos ideológicos que han enceguecido al propio sistema económico mundial, a los propios economistas, a los propios políticos, y en general a casi todos los cientistas sociales que han perdido de vista de que este sistema económico que ha producido una racionalidad económica, esta racionalidad está produciendo irracionalidades. Y estas irracionalidades en el lenguaje neoliberal no son asumidas de modo responsable porque han generado artefactos ideológicos como el concepto de externalidad. Es decir, en última instancia, el concepto de externalidad nos está diciendo el actor neoliberal, el hombre portafolio. Es decir, el sujeto neoliberal no se hace cargo de las consecuencias de sus apuestas económicas. Y si el sistema en su conjunto adopta esta racionalidad que le lleva inevitablemente a irracionalidades, entonces nos encontramos frente a un sistema económico que no solamente provoca, produce irracionalidades, sino que no está dispuesto ya a asumir que esas irracionalidades son tales. Entonces, el mundo se está viniendo abajo. Los recursos naturales están mostrando un límite infranqueable. Estamos sufriendo una conmoción global en torno a una cuarentena más que sanitaria política y que está conduciendo a la implosión de los estados, sobre todo periféricos e inclusive centrales, pero las ganancias siguen siendo magníficas, sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías. Por eso se está mostrando como quienes son los verdaderos ganadores en esta crisis sistémica a nivel global. Son, por ejemplo, Jeff Bezos, son los dueños de Facebook, de Amazon, de las tecnologías más, las últimas tecnologías, las de punta, están logrando sendos beneficios, y eso también está mostrando una transición a un nuevo componente de capital que está prácticamente desplazando al capital productivo que había sostenido, histórica, material y hasta conceptualmente el concepto que teníamos de capitalismo. Es decir, estamos frente a un nuevo capitalismo que no solamente es más irracional, más salvaje, sino que prácticamente ha cooptado, ha chantajeado al mundo, haciéndonos creer que el sistema económico es la vida y que si queremos defender la vida, hay que defender al sistema económico. Y la gente se ha creído ese cuento. Y con gente no me estoy refiriendo solamente al común de los mortales, me estoy refiriendo a los intelectuales, a los académicos, a los que supuestamente se llaman críticos. Todos ellos han caído en la trampa de concebir como único posible ya no solamente el concepto de ciencia que ha producido el capitalismo, sino la forma de vida que ha producido el mundo moderno como la única posible. Entonces, ¿por qué la gente no sabe distinguir entre sistema económico y vida? Porque ha confundido ambas, ha homologado ambas. Y por eso los estados, los representantes de los estados, los representantes a nivel global, por ejemplo, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, todos ellos caen en la trampa de creer que el sistema económico es la vida. Y que hay que defender al sistema económico porque en sus discursos todos quieren defender la vida. Imagínense en Bolivia lo que está pasando. A nombre de vida están matando a la gente. Porque si solamente queremos resguardar el sistema económico, la gente está de más. Y ese es un apunte que hay que tomar en cuenta para advertir de que esta pandemia ha sido previamente planificada desde instancias muy oscuras que también han hecho el tránsito de un imperio nacional con irradiación global hacia un nuevo, hacia una nueva etapa postimperial de algo mucho más siniestro y perverso. Entonces, fíjense lo que está pasando a nivel global. Ya hace rato, el FMI estaba declarando de modo abierto la posibilidad de el asalto mundial de los fondos de pensiones a nivel global. Bajo el discurso neomaltusiano de las fundaciones que están hoy en día en tela de juicio a propósito de las vacunas, a propósito de las planificaciones de las familias, a propósito de, como dicen abiertamente algunos, como Bill Gates, hay que racionalizar la población mundial. Y cuando los ricos hablan de racionalizar la población mundial, están refiriéndose a deshacerse de los pobres. Porque el sistema económico ya no puede incluir más gente en el ámbito económico. Es más, está expulsando cada vez más gente del ámbito económico. Entonces, estamos en un momento en el cual esa acumulación por desposesión ha originado una situación de callejón sin salida en el que se ha metido el sistema económico mundial y al cual izquierdistas jarepichas. Entonces, si somos conscientes, vamos a notar cómo el sistema económico mundial no es el mismo. izquierdistas, ¿podrían apagar el micrófono de alguien entrometido? Sí, ya lo hemos sacado. Trae demasiado. Entonces, el sistema económico que hemos conocido del siglo XX no es el mismo del siglo XXI. Es más, si antes hemos hemos sufrido el capitalismo del siglo XX, etcétera, y frente a eso se ha promovido un socialismo del siglo XXI, ni siquiera los socialistas del siglo XXI se han dado cuenta de que ahorita enfrentamos un capitalismo del siglo XXI. O sea, el capitalismo también se ha renovado y se ha renovado de tal forma de que ni los marxistas tampoco se han detallado, se han dado cuenta de que si Marx se enfrentó a el capitalismo liberal, a la economía liberal, en el siglo XX ya no nos estábamos enfrentando a la economía liberal, la economía clásica. No, nos estábamos enfrentando al tránsito de la neoclásica al neoliberalismo. Estábamos en un nuevo tipo de economía y ese nuevo tipo de economía requería de los críticos un nuevo concepto de ciencia porque para hacerle la crítica a la economía liberal clásica, Marx subtitula su libro El Capital, crítica al sistema de categorías de la economía política burguesa. Es una crítica al sistema de categorías, es una crítica al concepto de ciencia que está detrás de esa economía política. Pero como eso se ha renovado, se ha transformado, hoy día tenía que haberse hecho el tránsito hacia una nueva crítica al sistema de categorías, o sea, al concepto de ciencia que está detrás del neoliberalismo. y eso es lo que en el marxismo no se hizo y en la izquierda tampoco. Detrás de esa economía está el neopositivismo y la fundación filosófica que produce Popper para amparar, legitimar al propio neoliberalismo. Cuando todos nuestros intelectuales ingresaban a nuestras universidades y aprendían el concepto de ciencia burgués del vencedor de la Segunda Guerra Mundial, el concepto Science, anglosajón, no se dieron cuenta de que Marx estaba en contra de ese concepto, del concepto de ciencia descriptivo no valorativo. Marx estaba desde el concepto de ciencia Wissenschaft, crítico, que le hacía la crítica al concepto de ciencia que está por detrás de todo el sistema de categorías de la economía política burgués. Entonces, cuando los marxistas se formaban en el concepto de ciencia Science, anglosajón, neopositivista, de la filosofía analítica, ópera, etcétera, no se daban cuenta de que ahí se estaban metiendo autogol. Porque con ese concepto de ciencia jamás no se puede producir pensamiento crítico. El concepto de ciencia anglosajón, science, neopositivista, analítico, lo único que produce es individuos que no se pronuncian éticamente sobre su propia realidad. Simplemente la describen. Es decir, toman como realidad lo dado como objetividad. Entonces, epistemológicamente podríamos hacer una serie de revelaciones en torno a cómo se ha pervertido de tal forma la formación académica para que hoy en día estemos entrampados en una situación en la cual el imperio cada vez nos sorprende. Alguna vez Carl Roth, este asesor de las administraciones Bush decía, refiriéndose a nosotros, imagínense, a nosotros los supuestos críticos del imperio, decía, ustedes solo pueden estudiar lo que nosotros hacemos. Y mientras ustedes estudian sesudamente lo que nosotros hacemos, nosotros ya hemos producido una nueva realidad. Es decir, ustedes solamente pueden analizar detalladamente y sesudamente lo que nosotros hacemos porque nosotros somos los creadores de la realidad, ustedes son simplemente los espectadores, los contempladores, los que se apantallan y se maravillan de lo que nosotros hacemos. ¿Y esto por qué? Porque nosotros hemos sido formados al interior del concepto de ciencia que no es nada más ni nada menos que la formalización de la concepción de mundo que tienen los dominadores, en este caso los imperios. Entonces, por eso, nuestras academias, a título de actualizaciones, lo único que hacían era adoptar religiosamente y obedientemente la ideología pertinente para hacer ver el proyecto imperial como el único posible y eso nosotros llamábamos lo único real, lo único posible, lo único que hay. En todos los ámbitos, ya no solamente en las ciencias sociales, fíjese en la medicina, hasta la ausencia de pensamiento crítico se noten las facultades de medicina cuando adoptan protocolos que nunca han sido pensados para nuestras realidades y lo único que hacen los sistemas públicos de salud, los médicos, los colegios de médicos es aceptar obedientemente protocolos que no tienen nada que ver con nuestras realidades y no tienen ni siquiera un modo de aplicación local de cloro es más si nos atrevemos a curarnos con nuestras propias medicinas que nos dicen los ministros de Bolivia que somos estúpidos que somos ignorantes te dan cuenta o sea el discurso es básicamente la aceptación hasta voluntaria de la ciencia que ha producido el mundo moderno para amparar esa forma de vida que ha entrado en crisis profunda como el único posible entonces los estados que están haciendo esta epidemia planificada es el negocio perfecto y eso lo sabíamos no podemos ser inocentes hace rato que la farmacia global estaba inventándose produciendo nuevas enfermedades para después vendernos los remedios es decir el negocio redondo lo vemos en el matrimonio Monsanto Bayer Monsanto produce la enfermedad y Bayer produce la cura y sabemos que por lógica corporativa las farmacéuticas globales ya no ven como negocio curar a la gente sino mantenerlas en estado crónico de enfermedad hoy en día se está develando un montón de cuestiones como que las enfermedades que la ciencia médica que ahorita ha pasado ya a ser pseudociencia discúlpenme acá hay muchos médicos pero ha pasado a ser pseudociencia ya donde nadie se pone de acuerdo donde todos están tirando por su lado y donde básicamente lo que dicen los supuestos expertos a nivel mundial no tienen nada de expertise simplemente de ideologizaciones pertinentes a la que se yo a esta espuria unión entre el capital financiero y el negocio de las farmacias imagínense las farmacias a nivel global han llegado ya a fines del siglo XX a competir en ingresos globales con las petroleras y a principios del siglo XXI ya se estaba viendo cómo los componentes de tránsito de capital en las bolsas de valores estaban tendiendo al negocio farmacéutico como la nueva burbuja financiera y hoy día estamos viendo cómo los intereses de las finanzas a nivel mundial necesitan nuevos nichos de acumulación exponencial de capital en torno a burbujas que en principio fueron financieras y déjenme decirles la pandemia es una nueva burbuja que está generando nuevos ingresos a la farmacia global y por eso están promoviendo vacunas que los estados van a tener que comprar es decir los estados que estaban interesados en su recuperación económica ahora se ven en la imposibilidad de aquello porque tienen que destinar ingresos nacionales para por ejemplo la compra de vacunas que está promoviendo Estados Unidos con sus grandes empresas ustedes ya han visto que la vacuna Oxford por ejemplo Estados Unidos va a imponer para que los países periféricos de su backyard lo adopten como la única vacuna posible por eso están poniendo en duda la vacuna rusa la vacuna china etc entonces esto nos muestra cómo geopolíticamente hablando frente a la implosión del sistema económico mundial la decadencia hasta civilizatoria del sistema mundo moderno el ciclo de acumulaciones globales de capital ahora sufre una imposibilidad sistémica la aparición de las nuevas potencias emergentes es decir los bris y en esto sobre todo Rusia China y la India que curiosamente no son occidentales y hasta el mismo canciller ruso Sergei Lavrov ya habló en las conferencias de Munich de hace como cuatro años atrás sobre la necesidad de un nuevo orden post occidental es decir estamos en un mundo que está en un tránsito civilizatorio indefinido en un tránsito ambiguo en un tránsito que no no tiene todavía fisonomía decantada por asuntos de sobrevivencia el componente financiero del capital del dólar centrismo ve amenazada su preeminencia por la aparición de las nuevas monedas de estas nuevas potencias emergentes en torno sobre todo a la capacidad ahora financiera real que está adquiriendo el Yuan China el famoso Renminbi o la moneda del pueblo entonces frente a eso el dólar que tenía soportada su legitimidad ya no en el petróleo sino en sus bombas nucleares se ve amenazada por también la confluencia de intereses entre el colchón financiero que China le brinda a Rusia y la cobertura nuclear que Rusia le brinda a China y ambos están prácticamente desfasando el tablero geopolítico a nivel mundial con la promoción de la nueva ruta de la seda el proyecto One Road One Belt entonces frente a eso ¿qué está pasando en el mundo? por asuntos de sobrevivencia y todos sabemos bien que cuando se trata de sobrevivencia las apuestas pueden ser hasta insanas por la mera cuestión de sobrevivir el imperio está adoptando una política hasta suicida y por eso fíjense una de las cosas que sucede es la renacida sinofobia norteamericana que ahorita ideológicamente es lo que ha expandido recientemente con las nuevas producciones hollywoodenses porque se acostumbraron el imperio norteamericano a inventarse enemigos para legitimar nuevas escaladas expansionistas la última fue el 2001 con la invención del enemigo llamado el terrorismo islámico que ha logrado con el evento ese de el atentado a las torres el autoatentado de las torres gemelas es prácticamente cercenar los derechos civiles y políticos de todos los norteamericanos mucha gente habla como Noam Chomsky desde que sucedió el atentado a las torres gemelas ya no existe democracia en Estados Unidos ya no existe libertad de civiles políticas y prácticamente se ha vuelto un estado policíaco sin nombramiento público es decir que estamos viendo ahorita estamos viendo básicamente el estado de excepción naturalizado que se ha desencubierto como estado democrático pertinente a esta expansión del capital a nivel global que pone a los estados a su disposición entonces la renacida xenofobia que pretende hacernos creer a todo el mundo de que esto no es culpa del imperio de que esto no es culpa de occidente ni del mundo moderno sino es culpa de quienes amenazan el orden mundial y muchos estrategas en geopolítica del primer mundo siempre habían señalado el temor de que el mundo que ellos habían concebido como sistema mundo como diseño geopolítico centro-periferia el primer mundo versus el tercer mundo se acabe y para ellos este este acabo es prácticamente la declinación final y civilizatoria del mundo moderno entonces este panorama para el primer mundo para los poderes fácticos mundiales para ese nuevo proyecto o más bien para esa nueva fisonomía post-imperial resulta nada más ni nada menos que la muerte prácticamente de su sistema de vida en tanto proyecto de vida que es la exteriorización de su forma de vida que desde el 1492 se ha ido desarrollando a costa de toda la humanidad y de toda la naturaleza entonces esta epidemia planificada responde a los intereses financieros de control de la población de racionalización de la población excedente desde el punto de vista del neomaltusianismo de los billonarios del mundo y además de la urgencia que tiene el capital financiero de nuevos procesos de acumulación por desposesión porque ya no hay riqueza como antes para promover ese ciclo acumulativo de espiral creciente exponencial al cual se había acostumbrado el capital financiero en la época neoliberal por eso el neoliberalismo le hizo la guerra al estado de bienestar porque el capital financiero convocó que el crecimiento que ofrecía el capital financiero es un crecimiento rápido dinámico veloz porque esa es la lógica exponencial del capital y esa lógica le lleva a la insanía esos acumulativos mucho más depredadores porque es una ley inobjetable dentro de la lógica del capital que si el capital se detiene si el capital no crece el capital muere entonces el capital se ha acostumbrado a crecimientos demasiado vertiginosos sobre todo por la competencia de capitales en el ámbito financiero que ya no sabe de dónde conseguir más acumulación y por eso muchos han llamado a esto la acumulación por disposición es decir quieren quitar ya todo lo que hay a su alrededor para seguir esta tendencia nociva y perversa de esta acumulación exponencial extraordinaria entonces este evento le servía a ellos para muchas cosas entre las cuales una que es fundamental hacer quebrar no solamente económicamente a los estados periféricos sino quebrarlos sistémicamente porque cuando nos hablan de un mundo post-COVID se olvidan de que la idea de mundo ya ha sido prácticamente destruida por algo básico que han puesto en tela de juicio que es básicamente la convivencia humana después o sea no existe un mundo post-COVID porque lo que ha sido puesto en tela de juicio es la vida social es decir ustedes saben ustedes están viendo cómo hasta las familias ya tienen miedo del contacto cara a cara fundamental en las relaciones humanas sin el contacto personal sin la experiencia personal de convivencia social es imposible la idea de mundo entonces las nuevas tecnologías virtuales son una urgencia para el nuevo tipo de capital porque prácticamente estamos llegando al tope de producción que habíamos imaginado como lo que definía al capitalismo y sin embargo estamos llegando a otra fisonomía que en vez de la producción es la desposesión y aquí hay que hacer un tránsito conceptual y que nos vamos a servir de Brzezinski y de Kissinger cuando a propósito de lo que decía Meyer Rothschild acerca de si me dan el control de la moneda no me interesa quien esté gobernando un país si me dan el control yo estoy gobernando un país entonces frente a eso que decían los estrategas geopolíticos norteamericanos decían controlas el alimento controlas a los pueblos por eso que desde fines del siglo XIX Estados Unidos se dio a la expansión global para sumirse de semillas de productos básicos de la producción de alimentos bajo un cultivo de la producción agropecuaria norteamericana o sea la colonización de las semillas ese es el primer paso del proyecto imperial norteamericano el segundo ¿cuál era? primero controlas el petróleo controlas a los estados eso lo vivimos ya con el petrodólar el tercer eslabón o la tercera fase fue controlas el dinero controlas al mundo y eso es básicamente el neoliberalismo la expansión llamada globalización y el dolarcentrismo que ahora está empezando a desplomarse pero hay un elemento más que ninguno de estos lo si ustedes quieren lo pronosticó y que nos estamos dando cuenta cuáles son los propósitos encubiertos en este fenómeno plandémico esta cuarta fase sería controlas la salud controlas el destino de la humanidad controlas la vida y controlas la muerte de toda la humanidad es decir ahorita el plan detrás de esta plandemia global es controlar la vida en sentido literal es decir y aquí permítame hacer esta colación eso desencubre la teología fetichista que se haya detrás de la política moderna y de la economía capitalista ¿por qué? porque básicamente lo que estamos viendo es que este sistema mundo que originaba el mundo moderno ha pretendido desde su inicio y ahora ha llegado a la posibilidad de su realización el control sistemático de la vida porque el capitalismo se apropia de los modos de producción y reproducción de la vida pero desde que es capaz de colonizar y de apropiarse de la biomasa y con la nanotecnología incluso apropiarse de la genética puede dar el siguiente paso para la apropiación y privatización sistemática de la vida de la humanidad en su conjunto por eso puede promover el neomalthusianismo y revivir restaurar el racismo ingénito del mundo moderno como clasificación antropológica de la humanidad entre superiores e inferiores por eso no es raro que en Bolivia por ejemplo renazca de modo abierto ya como el presidente del comité cívico por Santa Cruz la denigración de la humanidad de los pobres de las víctimas del sistema de los que ahorita están padeciendo la ausencia de política pública de salud contra esta epidemia que está sucediendo o sea ya no solamente la criminalización de la pobreza sino ahora de modo abierto están promoviendo la desaparición sistemática de los considerados inferiores por este racismo renacido y de modo abierto sin ningún tipo de ¿qué se llama? de diplomacia si ustedes quieren entonces esto nos muestra como estamos llegando a un punto álgido crítico en el cual se nos está mostrando la cara siniestra y verdadera del mundo moderno que ha promovido el capitalismo y que ha promovido relaciones humanas en torno al mercado relaciones de relaciones instrumentales este mercantiles y que ha llevado básicamente a la humanidad a un punto en el cual la propia humanidad esté dispuesta a justificar un nuevo holocausto a nivel global porque básicamente han tocado algo que es fundamental en la vida de las personas en la vida moral el miedo a la muerte entonces y esto es básicamente la tensión tanática de la modernidad que ha producido una economía que la llamamos la economía de la muerte y la economía de la muerte solo es posible si también origina un sistema de vida en torno a la muerte una cultura de la muerte entonces estamos en un punto álgido en el cual el propio mundo moderno se está desenmascarando completamente y se está mostrando como el gran molo o sea el gran fetiche ante el cual hay que sacrificar a la mayor cantidad de gente para que el fetiche se llene de vida ese fetiche se llama capital por eso todo esto tiene componentes teológicos tiene componentes religiosos no nos olvidemos la última sonada derechista en Latinoamérica ha recibido un gran apoyo del evangelismo cristiano norteamericano o sea son las nuevas plataformas ideológicas que no solamente justifican este mundo como el único reino de los cielos a nombre de libertad democracia y toda esa mitología norteamericana la mitología gringa sino como esta renacida religiosidad impulsa actores individuos que estén dispuestos a ser los nuevos cruzados en contra de todos aquellos que se opongan a este sistema de la muerte o sea las iglesias evangélicas están produciendo los nuevos cruzados que van a ir en contra de todos aquellos que se opongan a la sobrevivencia del sistema mundo moderno aquí por ejemplo los bolivianos sabemos bien ahorita quiénes están conformando eso la unión juvenil cruceñista la resistencia cochala que tienen gran componente de gente que hasta se pone a orar antes de ir a palear a indios campesinos etcétera etcétera sobre todo se acuerdan en el salvador a estos ocho líderes jesuitas mientras estaba devoliéndose el muro de berlín aquí estaban produciendo masacres a teólogos de la liberación que habían producido una nueva visión del cristianismo en torno a la opción de los pobres después de eso para acabar con cualquier tipo de teología de opción de los pobres que produjeron los eeuu la teología de la prosperidad y en la teología de la prosperidad todos los movimientos evangélicos son ideologizados en la consigna de que la riqueza es bendición y la pobreza es maldición y de ello es fácilmente colegir que los ricos son los bendecidos por Dios y los pobres son los malditos entonces ahí estamos viendo como la secularización de los prejuicios del mundo moderno desde esa clasificación antropológica que ha biologizado las diferencias culturales y nos ha dividido a la humanidad entre superiores y supuestos inferiores los inferiorizados a las víctimas las han convertido en inferiores ahora vemos la secularización de eso quieren deshacerse de dos tercios del planeta y para ello tienen tecnología tienen los organismos internacionales tienen fundaciones tienen todo el dinero que se les antoje para promover una nueva racionalización de la población mundial en nombre de otra vez grandes consignas altruistas en defensa de la humanidad pero que en definitiva es en contra de la humanidad entonces estamos frente a eso y para verificar esto nosotros necesitamos de una panorámica lo que decía ese recorte horizontal de profundidad de contexto para ver cómo la globalización pretendió hacer del primer mundo el diseñador el consumidor el detentador de las patentes para que el tercer mundo se lo produzca todo lo que el primer mundo requería pero le salió el tiro por la culata porque ahí ellos mismos produjeron la pauperización de sus propios cordones productivos cuando se produce la salida de las empresas norteamericanas hacia China ellos por no conocer el mundo porque el mundo moderno se jacta de conocer al mundo pero no conoce al mundo nunca se dieron cuenta que los chinos no son tontos y los chinos jugaron con sus mismas reglas para prácticamente implosionar toda su capacidad productiva y que les han demostrado los chinos a los gringos una vez que los gringos merman su capacidad productiva están mermando su capacidad nacional a tal grado de que Estados Unidos tiene una crisis sistémica multidimensional desde la educación los sistemas de salud desde su producción científica su producción académica ha entrado en una crisis profunda ¿por qué? porque un fenómeno básico que no debería olvidarse la humanidad es que cuando pierdes la capacidad productiva pierdes la capacidad humana de ser algo en este mundo eso los chinos les han quitado los chinos son los grandes productores y que prácticamente pueden producir todo lo que la humanidad necesita todo lo que el mundo necesita prescindiendo inclusive de los cordones de distribución de los cordones de suministro de Europa y Estados Unidos entonces frente a eso los los poderes fácticos tenían que producir y provocar una situación en la cual puedan generar una suerte de mediante la sinofobia de desplazamiento de exclusión de China en el panorama económico mundial no lo lograron no lo lograron a tal grado de que fíjense lo que está pasando en Estados Unidos acaba de llegarme este análisis que hacen los propios norteamericanos Nueva York la capital del capitalismo el empresariado neoyorquino está advirtiendo de una de las crisis más serias que jamás había sufrido ese tipo de estados y que todas las cadenas de empresariales al mayoreo o minorista o minorista se están yendo de Nueva York está pereciendo toda la infraestructura en uso de la ciudad de Manhattan hay cientos de miles de neoyorquinos que están abandonando Nueva York y dicen en los testimonios no pretenden volver nunca más lo mismo está sucediendo en Florida en Miami etc imagínense si eso está pasando en el primer mundo si eso está pasando en Estados Unidos ¿qué va a pasar en el tercer mundo? estamos en una situación en la cual en esta nueva etapa postimperial se da el lujo el poder financiero incluso de prescindir de sus propios estados nacionales porque ya no tienen de dónde sacar dinero de dónde producir más capital y por ello también están atacando el fondo de pensiones de sus propios conciudadanos a nivel de primer mundo estamos en una situación en la cual el poder financiero puede prescindir del mundo pero esta es una apuesta suicida una apuesta suicida a tal grado de que ahorita muchos analistas en la geopolítica mencionan las incursiones militares de estados unidos en el mar sur de la china como una neta provocación de conflagrar la delicada situación mundial que es incontrolable y todos sabemos que cuando una situación es incontrolable y caótica en definitiva lo que se está mostrando es que no se sabe quién está al mando porque ahorita es una pelea de capitales imagínense Trump y todo el sector que lo apoya es una lucha de un capital de servicios productivos frente al capital financiero es una lucha de capitales al interior del propio capitalismo y para colmo aparece una competencia que no es occidental como la china que está expandiéndose de tal modo que está haciendo prescindible los circuitos de distribución de consumo y de suministro del propio centro del mundo del propio primer mundo entonces en esa situación esta epidemia planificada que ya se develó en el evento 201 cuando generaron y monitorearon una situación a nivel global en la cual había una cosa bien clara el neoliberalismo había desmantelado casi completamente los sistemas públicos de salud no solamente en el tercer mundo sino en el primer mundo entonces una pandemia como la que estamos viviendo iba a mostrar o prácticamente iba a ocasionar la implosión de esos sistemas frágiles de salud pública que en el primer mundo todavía tienen algún tipo de respaldo pero en el tercer mundo son prácticamente que ellos son como piezas de naipes que están sostenidas y que se pueden desmoronar en cualquier rato y eso es lo que hemos visto en países en Latinoamérica entonces provocar una situación pandémica de estas características se puede ver como una situación planificada por las consecuencias que está adquiriendo este tipo de evento esta cuarentena global que prácticamente es un estado de sitio no declarado un estado de excepción no declarado a nivel global y que está llevando a la implosión sistémica de los estados a nivel mundial después de esto todos los estados van a salir con economías quebradas y van a recurrir inevitablemente a la deuda el FMI se está frotando de las manos porque aquí tiene el gran negocio del mundo otra vuelta a condenarnos ya no a una deuda terentoria no a una deuda infinita a una deuda ya prácticamente impagable es decir la hipoteca definitiva de todas nuestras riquezas porque es ya lo único que hay entonces esa es la situación preocupante que merece que también los prejuicios modernos que nuestra formación académica tiene despierten de una vez por todas seguir insistiendo en el paradigma de vida moderno a lo único que nos conduce es aceptar de modo voluntario el suicidio colectivo de la humanidad y la destrucción de la vida entera en su conjunto entonces esa es una esa es una panorámica que me permito mostrarles este ya creo que ya me he comido la hora y que quisiera ver qué tipo de repercusión logren ustedes ¿no? podremos dialogar ahora sobre algunas cosas que ustedes puedan preguntar hacer crítica no estar de acuerdo ver en qué medida el argumento se sostiene y cómo esto también nos sirve para generar una una toma de conciencia de lo que está viviendo la humanidad a nivel global muchas gracias muchas gracias doctor muy gentil muy importante su su reflexión y difícil al mismo tiempo ¿no? por la profundidad y lo abstracto que es el tema bueno hay muchas intervenciones pero en realidad encuentro una pregunta y pedir a todos los compañeros colegas que están si hay alguna pregunta por favor póngale en el chat no vamos a dar la palabra solo encuentro una pregunta porque hay muchos saludos que dice el entendimiento intelectual no pueden desmarcarse de los mecanismos ideológicos del capital no tiene sentido la historia la construyen los pueblos y es ahí donde queda el pago realizar y no se puede pensar ahora en los inyectores de conciencia es el pueblo trabajador quien a través de la lucha puede ir caminando caminos alternos al capital y a su lógica antihumana ¿cuál es su parecer? ¿cree que es posible esto a corto plazo? esa es la única pregunta que encuentro en este momento importante bueno no sé si entiendo bien la intención de la pregunta pero nosotros por ejemplo hace rato que venimos insistiendo en esto de que el desprecio nuestro al mundo académico nos ha llevado a posiciones en las cuales incluso decimos este el sí si debían actual orgánico es intelectual ligado de modo orgánico sujeto real concreto el pueblo ya sea en sus diversas variantes pero el asalto neoliberal a las universidades que se ha producido sobre todo los 80 para adelante ha producido un nuevo tipo de intelectual es el le denominamos el intelectual transgénico que del mismo modo como el alimento transgénico no alimenta sino mata este tipo de intelectual está produciendo el mundo universal por eso que alguna vez lo he dicho por eso las derechas en nuestros países pueden prescindir de la forma partido político porque ya tienen a las universidades como los centros de formación política de individuos neoliberales entonces frente a eso que hacemos el pueblo está huérfano de acompañamiento orgánico del estamento cognitivo que haga posible el acompañamiento del bloque popular en su conjunto entonces por eso nosotros que nos llamen nosotros analistas es un horror porque nosotros estamos en contra de toda esa parafernalia de lo que ha promovido la mediocracia como infomercial en el ámbito de la política ellos han promovido los famosos analistas que lo único que hacen son descripciones vacías abstractas someras del mundo sin ningún tipo de relevancia política para el pueblo entonces ese divorcio es lo que está produciendo prácticamente la cancelación de la universidad como lo que fue sobre todo en el periodo revolucionario como una institución al servicio de su pueblo entonces ahí tenemos que ser nosotros claros o sea no podemos seguir en la en la idea de que las ideas intelectuales que el siglo XX todavía había qué sé yo había aceptado los movimientos populares tienen que ser profundamente transformados el intelectual tiene que bajar de su podio y darse cuenta de que él jamás y nunca va a ser vanguardia el pretenderse vanguardia siempre ha llevado a constituirse como sujeto sustitutivo del verdadero sujeto real de la política que en este caso es el pueblo como el que ostenta la soberanía política del poder político entonces nuestros intelectuales de hoy en día incluso de izquierda sufren la merma de una formación que más que todo parece una deformación a la hora de haber asimilado demasiado bien o subjetivado muy bien el concepto de ciencia moderno que lo único que hace es colonizar relaciones de dominación sofisticadas que el intelectual ya no se da cuenta ¿no? entonces por eso que por ejemplo ahorita en Bolivia que estamos viendo el pueblo ya no está llegando un momento culminante de autoconciencia histórica que está viendo más claro el asunto de que aquí no se trata de electoralismos ni de creer que el evento electoral va a resolver todo sino que está yendo a develar el verdadero origen y las causas de lo que nos está pasando y por eso está todavía en pie de lucha para decirles a todos aquellos que quieren hacer cierto tipo de acuerdos de forma el problema es de sustancia el hecho de que se hayan desenmascarado a los golpistas en sus verdaderos propósitos que nunca fue una transición sino destruir al estado plurinacional se está develando con los testimonios racistas que tienen las logias y las élites oligárquicas en este país para mostrarnos que lo que quieren es acabar con el sujeto que había hecho posible el nuevo desiderato político del vivir bien del estado plurinacional y la descolonización el pueblo ahorita está huérfano en torno a eso el pueblo está llegando a la cúspide de la toma de autoconciencia histórica y dónde están los intelectuales dónde están los políticos los políticos siempre piensan de modo inmediatista y circunstancial de modo instrumental y los intelectuales siguen en leyendas urbanas siguen generalizaciones vacías y abstractas especulaciones han perdido de vista al sujeto real al sujeto concreto al sujeto vulnerable a eso que llamamos nosotros al pueblo en tanto que pueblo este tipo de divorcio es necesario que sea tomado en serio por la supuesta parte pensante de un conjunto social de lo contrario vamos a tener que ver nuevamente un sacrificio de un pueblo que estuvo dispuesto a cambiar todo pero que no tuvo el acompañamiento sistemático de sectores que se dio de componentes sociales necesarios a la hora de definir el destino de la lucha espero haber respondido en algo esa inquietud ahora hay algunas otras intervenciones y preguntas este bueno hay cinco parece claro que el capitalismo neoliberal avanza a su autodestrucción hay una salida alternativa o nos toca trabajar para que este proceso se acelere como nos preparamos para el mundo post apocalíptico leeré una más si le parece son cinco cuál es la relación entre centro periferia entre centro periferia respecto a la política de los sistemas de salud tomando en cuenta el inevitable neoliberalismo que vivimos incluso en la actualidad y respecto a la nueva vacuna Sputnik frente a la de UFOR ¿quiere que lea los otros tres más? no, si no me voy a perder la primera B ya me perdí la primera parece claro que el capitalismo neoliberal avanza su autodestrucción bueno el problema de ese es el siguiente si el capitalismo se autodestruyera no sería problema para nosotros sería incluso la mejor noticia del mundo el problema es que está destruyendo la vida en su conjunto en su propia autodestrucción por eso más decía la única forma que el capital tiene para desarrollar las fuerzas productivas es socavando al mismo tiempo las dos únicas fuentes de riqueza la humanidad y la naturaleza el problema no es que el capital se destruya el problema es que está destruyendo la vida es como el cáncer el cáncer solo muere cuando ha destruido el ambiente el medio ambiente en el cual se hace posible entonces el capital como cáncer es algo que nos muestra la lógica suicida del capital como sistema económico en la cuestión de la la relación centro-periferia es una relación no solamente geopolítica el diseño geopolítico centro-periferia contiene una antropología y contiene a su vez una ontología ¿qué quiere decir esto? por ejemplo voy a poner este ejemplo la relación centro-periferia en el ámbito de la medicina funciona muy bien cuando desde las academias desde la universidad desde el sistema público lo único que impulsan y desarrollan es el concepto de ciencia moderna en la medicina por ejemplo cuando en palabras de nuestro ex vicepresidente cuando decía hay que llevarles hospitales a los indígenas del TIFNES hay que llevarles escuelas es decir ok pero ¿y qué pasa con su medicina tradicional? ¿qué pasa con el concepto de educación tradicional? es decir ¿qué estoy queriendo decir con esto? para el izquierdista con visión eurocéntrica lo nuestro desde los prejuicios modernos es atrasado todo sirve para el pasado lo único viable posible y deseable es lo que ha producido el mundo moderno esa es la trampa que el mundo moderno nos ha hecho creer y que ha hecho fracasar nuestros procesos porque lo que de genuino tiene el sujeto revolucionario en nuestras tierras es lo que de indígena y de comunitario posee a la hora de inscribir la forma comunidad en la en el ámbito político entonces ¿qué quiere decir esto? el mundo moderno ha desarrollado muy bien una concepción de vida de riqueza de ciencia ha producido su propia cosmovisión para hacernos creer que es lo único posible lo único deseable lo más humano lo más verdadero etcétera y ahora estamos viendo qué es lo más perverso lo más nocivo y que nos está conduciendo al fin de la vida muchos investigadores en el ámbito incluso de la medicina a nivel del primer mundo entre Estados Unidos Europa ellos mismos se dan cuenta de los límites serios que posee la ciencia médica moderna a la hora de enfrentar las enfermedades por ejemplo el concepto bélico que manejan de la enfermedad ese concepto ha demostrado que es un fracaso total a la hora de enfrentar decididamente la cura de muchos de muchas enfermedades que por esta concepción bélica una sanación produce consecuencias externales que produce nuevos males etcétera etcétera los los de la medicina unán y de la yurveda de la medicina tradicional china están mostrándoles que es necesario un diálogo para subsanar estos serios límites que tiene la medicina moderna a la hora de enfrentar las enfermedades por eso funciona muy bien la categorización centro-periferia para darse cuenta como médico que es formado en el eurocentrismo de la ciencia médica moderna se constituye en conciencia satelital periférica que nunca se toma a sí mismo como centro por ejemplo los universitarios que estudian medicina en las facultades de medicina de nuestras universidades lo primero que aprenden es a despreciar nuestras plantas nuestras hierbas nuestras medicinas a nuestros yatiris a nuestros amautas y ese desprecio lo único que producen ellos es ser meros consumidores de teorías meros consumidores de hipótesis de expertos meros consumidores y vendedores y propagandizadores de medicinas que provienen del primer mundo sin nunca tener la autonomía de decisión y ni siquiera de investigación hasta el centro nos dice que hay que investigar que hay que pensar que hay que consumir ya nos volvemos en sucursaleros no pensamos por cuenta propia somos una conciencia satelital que está en torno a un centro que hasta tiene que decirnos qué tipo de protocolos debemos de asumir a la hora de enfrentar una serie de enfermedades que nunca pueden ser tratadas de modo abstracto generalizado porque cada ecosistema también posee su propio qué sé yo su propio medio ambiente que hace posible o no la efectividad de las medicinas ¿no? entonces estamos en un fenómeno en el cual esta categorización centro-periferia nos sirve para evidenciar y develar este tipo de colonialismo mental que muy bien Quijano le llama la colonialidad del saber o sea el no tener ni siquiera tener el no poder tener ni siquiera capacidad de autonomía y decisión a la hora de asumir protocolos que nunca han sido diseñados para nuestras realidades y ni siquiera poder aplicarlas de modo local de modo crítico hasta eso tenemos que sufrir a la hora de padecer este tipo de generalizaciones que ha producido el primer mundo sin jamás conocer nuestras realidades ahí por ejemplo funciona muy bien lo de centro-periferia le pregunto Parnas o Tresay sería interesante que nos haga una ilustración sobre el Moloch N-O-L-O-C antiguo ley de edad y su relación con el capitalismo y esta pandemia neoliberal ¿el qué? ¿perdón? el Moloch el Moloch antiguo el rey ah ya ¿quiere responderla o le hago más? ya la gente en su mayoría e incluso de clases sociales con economía precaria apuesta por el capitalismo no entiendo no entiendo realmente este Bolivia tiene posibilidades de continuar una búsqueda de paradigma diferente que enfrente al consumismo ¿por qué tantas personas se ponen como ideal la vida del primer mundo? ¿qué papel tienen las culturas en esta confrontación? Bueno el Moloch es un concepto que Marx utiliza en el capital y que es un dios fenicio al cual se sacrificaban los primogénitos los ricos para no sacrificar a los primogénitos compraban los primogénitos hijos de los pobres para sacrificarlos a ellos entonces Marx utiliza esa analogía para mostrar que el capital como un verdadero fetiche como un dios terrestre decide la vida de los seres humanos es decir los seres humanos se inmolan ante un fetiche que no tiene vida propia que requiere de la sustracción de la vida de la humanidad para adquirir vida propia es lo que pasa con el capital el capital es una relación el capital no es el dinero en sí por eso se dice infinitas cantidades de dinero no hace un ápice de capital porque el capital no es el dinero solamente el capital es una relación y esa relación es una relación social ¿y qué quiere decir relación social? es una relación cuyo contenido son relaciones de dominio de explotación de saqueo de destrucción etcétera etcétera por eso la producción capitalista produce individuos porque en el consumo de esta producción los individuos naturalizan lo que tiene de contenido esa producción es decir naturalizan la explotación naturalizan la destrucción naturalizan este el despojo etcétera por eso se vuelven individuos indiferentes ante la injusticia por ejemplo por eso el consumo no es inocente la física cuántica nos dice cuando uno consume algo como un alimento no está consumiendo solamente un contenido nutritivo está consumiendo un contenido informático y un contenido energético y que eso hace que nosotros subjetivemos eso que de objetivo en la producción lo subjetivemos como una naturalización en nosotros por eso el consumo capitalista nos destruye el consumismo nos consume y produce en nosotros una subjetivación de todos los prejuicios que tiene la producción capitalista como contenido o como forma de vida que está presente en las mercancías capitalistas por eso el capitalismo puede reproducirse incluso bajo banderas revolucionarias porque el consumo no es inocente el consumo no es gratuito el consumo produce subjetividad o sea por eso han colonizado no solamente las formas de producción y reproducción de la vida las formas de producción y reproducción de los alimentos han producido la obsolescencia programada la obsolescencia percibida nos han constituido en meros consumidores de algo que jamás producimos nos han constituido en individuos a imagen y semejanza del capital por eso hasta los pobres tienen afanes consumistas por eso no es nomás sacar gente de la pobreza estos pobres deberían dar testimonio y ser la encarnación de un nuevo proyecto de vida y eso es lo que la izquierda siempre ha pasado de largo porque lo más genuino que tenían nuestros pueblos como alternativa de vida era la recuperación de su memoria histórica lo que alguna vez nos dijo Tupac Qatari los invasores europeos nunca nos demostraron que su forma de vida era mejor que la forma de vida de nuestros ancestros o sea ahí hay que ser un poco más lúcido para entender que el capitalismo se reproduce a sí mismo produciendo consumo produciendo consumidores por el consumo el capitalismo entra como segunda naturaleza en nosotros y por eso la gente puede estar en contra del capitalismo pero en última instancia piensa del mismo modo como el capital piensa y ahí entra una autocontradicción performativa por eso siempre insistimos la descolonización no es leerse diez libros cien libros no es cambiar de teoría la descolonización es un cambio existencial es una transformación en el propio horizonte de expectativas que uno tiene a la hora de salir del horizonte de prejuicios del mundo moderno y apostar por un nuevo horizonte de creencias en última instancia a quien le creemos le vamos a creer al capital que está destruyendo la vida y con su consumo nos consume nos mata cada vez de peor modo o empezamos a creer en otra cosa y ahí tiene que ver el factor teológico como condición humana detrás por debajo del mundo lógico racional está el mundo mítico simbólico y eso es lo que sostiene el mundo racional gracias hay una opinión o reflexión de hecho le digo que son muchísimos los saludos a usted Rafael y agradecimientos por toda la intervención una dice sobre la medicina tradicional desde la educación en área rural se fortaleció muchísimo el problema es el sujeto algunos profesores nunca dieron importancia porque son presas coloniales y la última pregunta o intervención dice el criterio en torno al origen oscuro de la pandemia ligada al uso y expansión de las redes sociales como parte de un plan de construcción de espacios alternos para maximizar la ganancia del capital transnacional pero ¿cuál sería la forma de transformar y canalizar el avance inevitable del mundo digital y enfrentar la coyuntura global del COVID? Pues son grandes preguntas ¿no? Bueno vayamos por una cuestión básica este nuevo tipo de virus que producto de laboratorio pueden llamarse virus pasivos que necesitan un activante porque todo se trata de debilitar el sistema inmunológico ahora alguna vez lo había mencionado ¿no? tenemos dos sistemas inmunológicos los seres humanos él si ustedes quieren el físico y el espiritual solo se afecta el sistema inmunológico físico si primero se ha afectado al sistema inmunológico espiritual entonces este este virus pasivo este 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 virus pasivo requiere de un activante que le voy a llamar virus informático lo que llamamos como la infodemia ¿qué hace la infodemia? a nivel global la mediocracia cooptada por el poder financiero con esta pandemia lo que está generando es zozobra incertidumbre y miedo en las personas entonces si yo estoy con zozobra con angustia inevitablemente mi sistema inmunológico se va a ser vulnerable y por lo tanto va a ser preso de cualquier virus que pueda ingresar y desequilibrar todo mi sistema de defensa la nanotecnología en el ámbito de las investigaciones genéticas tiene conocimiento para hacer esto y no solamente desde hace rato ya han venido investigando por eso existen centros laboratorios en las universidades norteamericanas que se dedican a virología estratégica patrocinadas por fundaciones hasta militares hay conocimiento para eso por eso este tipo de virus están diseñados para alterar el sistema inmunológico y el sistema inmunológico se altera definitivamente cuando entramos en situaciones de angustia y de zozobra y que hacen los medios de comunicación generan eso entonces está tan planificado esto de que han sabido hurgar las vulnerabilidades más si ustedes quieren precarias en el ser humano por eso hay veces digo no somos demasiado inocentes no concebimos el tamaño de la maldad que han logrado desarrollar los poderes fácticos a nivel mundial después nos estamos enterando de las cosas que habían inventado pero aún así nos resistimos a creer de la perversión de la cual son inventores entonces con el fenómeno de las vacunas ya hace rato se sabe de que así como inyectan virus pasivos para que el organismo reaccione y pueda activar su sistema de defensas etcétera del mismo modo se han ideado lo que llaman el mapping el mapeo para ver cómo por infección virológica pueden mapear para ir a distintos lugares en el organismo para generar lo que ellos en última instancia inoculan como poder activante en estos virus invasores hay tecnología para eso no se necesita ser muy ingenio para descubrir cómo los laboratorios de virología estratégica a nivel mundial en los grandes laboratorios de las universidades por ejemplo de Carolina del Norte donde está implicada en la cuestión del SARS y compañía hay el conocimiento para eso entonces frente a eso ¿qué hacemos? fíjense lo que dicen algunos sabios de la medicina ayurveda si tu alimento es malo ninguna medicina te sana pero si tu alimento es bueno la medicina no es necesaria ¿qué decir el propio Hipócrates en referencia a la a la a la quemicina que trajeron los persas en torno a esto de que que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento ese conocimiento y esa sabiduría lo tenían y lo siguen teniendo nuestros pueblos nuestras culturas tenemos que retornar a eso retornar a lo natural no es un mero romanticismo ni wage no retornar a lo natural es la mejor forma de enfrentar la vida artificial antinatural a la cual nos está conduciendo esta civilización moderna hay que recuperar lo natural hay que volver a lo natural alguien que tiene un sistema inmunológico fuerte es alguien que tiene una alimentación orgánica una alimentación buena en nuestros países la alimentación orgánica es barata en el primer mundo es carísima la alimentación orgánica pero en nuestros países es barata nuestros campesinos traen sus productos a nuestros mercados locales barato y podemos adquirir eso pero nuestra manía de persistir en la forma de vida moderna nos hace preferir los supermercados al mercado local que tenemos en el barrio por ejemplo en vez de estar medicándonos y en esto también una autocrítica aquí los demás tienen que hacerse ¿no? ministerios de salud en todos los 13 años no han promovido de modo sistemático la promoción de protocolos de la medicina tradicional nuestra fundamental es ahora porque la gente por ejemplo oye del matico y consume indiscriminadamente el matico macho o el matico hembra ¿no? cuando se trata de hacer inhalaciones ¿no? o sea hace mal no hay protocolos por ejemplo locales para el uso de la manzanilla para el uso de la coca para el uso de la ayahuasca para el uso del matico para el uso del diente de león etcétera no hay eso y eso tenía que haber promovido el gobierno del cambio y no lo hizo estuvo promoviendo todo lo que es pura medicina moderna científica que atenta contra nuestros pueblos todo el sistema público de salud jamás le interesó curar al pueblo montones de generaciones de médicos en Bolivia fueron formados en teorías eugenésicas de desprecio del pueblo de desprecio del pobre de desprecio del indio por eso los odiaban a los médicos cubanos porque los cubanos iban a las comunidades iban al campo no esperaban que los enfermos vengan al hospital iban y salían lo que también fue el proyecto SAFSI e ir en busca del enfermo no que el enfermo con el padecimiento venga al hospital a estar pidiéndole rogándole atención a un individuo que se viste de blanco para no ensuciarse con los pobres y que se hace llamar doctor todo ese tipo de cosas tienen que cambiar y tienen que ser promovidos por un estado que realmente asuma un nuevo horizonte de vida que no tenemos que inventarlo sino tenemos que recordarlo tenemos que actualizarlo ante los retos y los desafíos que nos está poniendo este mundo gracias la última por ahora dice tomando en cuenta que el sistema no acompaña en la emancipación de los pueblos ¿cuál es su opinión sobre intelectuales indígenas como Silvia Rivera que rechaza al estado para la descolonización críticas de la escritoria que lo hizo permanentemente la gestión de Evo Morales? Bueno lo que las crisis nos muestran y para eso sirven las crisis es para mostrarnos quién es quién hemos visto muchos intelectuales indígenas feministas hasta decoloniales que han avalado y justificado el golpe de estado incluso a quienes hemos denunciado el golpe nos han dicho ustedes hacen utilización de las víctimas si nosotros hacíamos utilización de las víctimas ellos negaban a las víctimas negaban que las víctimas hayan sido víctimas por eso digo la verdad de una teoría no se la demuestra teóricamente sino por sus consecuencias políticas entonces juzguen ustedes las consecuencias políticas de gente que se dice indianista o feminista o decolonial que ha justificado y avalado el golpe con el saldo de más de 50 muertos con el robo impúdico grosero que han promovido en estos escasos meses y que han mostrado que lo único que les interesa es destruir a un país a una nación y a un estado juzguen ustedes muchas gracias Rafael yo creo que la idea central yo diría al respecto de los pensadores y los que intervienen los que se yo respecto de yo diría de describir lo que es el mundo indígena y por ahí lo describe muy bien a escribir a los pueblos indígenas a este yo diría a identificar los factores y al mismo tiempo producir teorías con la base de la de la de la ciencia que tienen los pueblos indígenas para ver para trabajar los caminos que van siguiendo y que permitan realmente este llegar a aquello que todos quisiéramos llegar que es el vivir bien de hecho un paradigma que está en construcción y que probablemente muchos no lo entendamos totalmente que será obra de otro de otro momento de otra conferencia pero yo simplemente quería indicar eso una cosa y no me refiero a Silvia creo que he escrito muchísimo pero una cosa es describir ¿no es cierto? desde un punto de vista filosófico etcétera la descripción de las de las culturas y otra cosa es vivir las culturas y al mismo tiempo trabajar con ellas ¿no? entonces yo creo que el nivel justamente salud tiene esa posibilidad y que fue construida con el con la SACI lastimosamente no no prosiguió nuestros no prosiguió ese ese reto y tampoco los compañeros de medicina tradicional tuvieron yo creo que suficiente no sabría decir no sabría exactamente cuáles han sido los problemas que hagan de ese viceministerio realmente una bandera de lucha muy importante se circunscribieron en la parte que que viste y me consta a registrarse a identificarse tal vez avanzar un poco en parte los protocolos pero tampoco aprovechar ese espacio que creo que debería haber sido mejor aprovechado por los médicos tradicionales porque además existen también problemas entre ellos porque es obvio hay médicos tradicionales de tierra adentro como médicos tradicionales que aparecen tradicionales y no lo son entonces esa discusión y ese debate es parte de la obligación del Estado pero también es parte de tal vez los médicos tradicionales no supieron aprovechar suficientemente ese momento creo que es parte de la autocrítica de todo yo quisiera terminar acá es cierto que usted quisiera intervenir nuevamente Rafael para terminar no ya he hablado mucho no pero no es siempre un placer escucharlo no más bien agradecerles por la invitación y espero que esto este granito de arena les haya servido a ustedes tanto como a mí me sirven las reflexiones que hago para acompañar a mi pueblo en este en este proceso y episodio tan preocupante que estamos viviendo creo que Bolivia está retratando lo que está pasando a nivel mundial no en vano el golpe ha sido producido antes de que venga la pandemia y hemos vivido el estado de excepción no declarado que ahorita está sufriendo el mundo entero entonces ahorita nuestro pueblo está en las calles está en las carreteras está resistiendo a yo llamaría la última cruzada del mundo moderno que está encontrando a un pueblo que está recuperando no solamente su memoria sino su historia esta gran narrativa de los pueblos indígenas que en Bolivia lo hemos logrado proyectar como el famoso vivir bien que es una deficiente traducción del sumacamaña creo que nos está mostrando de que le estamos mostrando al mundo por donde debería ir el tránsito civilizatorio por la recuperación de esos futuros no logrados de esos los porvenires no conseguidos ni logrados y por eso es necesario otra vez repensar la historia para que de una vez nos limpiemos de esa idea mecánica lineal de que el pasado está atrás y el futuro adelante desde el que el futuro es el que está atrás y el pasado es el que está adelante y en el análisis reflexivo que hemos hecho el presente no acude al futuro para dotarse de sentido acude al pasado a la antigüedad más sagrada para desde allí recibir un nuevo impulso para que el presente sea la verdadera redención y remisión de todo el tiempo y toda la historia y toda la memoria que hemos tenido gracias nuevamente por la invitación a usted las gracias todavía nos queda seguramente ahora está resolviéndose el problema a través de una fecha electoral el tema de la lucha no se resuelve pueden haber elecciones pero los pueblos están no solamente organizados sino que están han puesto están en lucha tal vez haya que reflegarse no lo sé que va a pasar pero claramente o sea la elección con la elección no termina no termina este problema más bien tal vez comience una nueva etapa bueno entonces a nombre de los integrantes de la red de salud que hemos logrado trabajar al Andes que se conoce la Confederación de 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 salud no olvidado que lo preside perdón la Confederación Médica de Bolivia la Confederación Médica de Bolivia que agrupa no solamente médicos sino también otros sectores pero es amplia y no está dentro de la línea del colegio médico este y la la organización de que también forma parte de esto y bueno tenemos muchos digamos incorporándose entonces todos todos me hago me hago partícipe y vocera de el el saludo y el agradecimiento de todos están agradeciendo desde la Chiquitanía de Potosí de de Santa Cruz bueno creo que a nivel nacional está hemos logrado coordinar e incorporar avisarles a todos que esta conferencia se va a distribuir mañana o esta noche ya está en YouTube de tal manera que ustedes la puedan reproducir cuando las veces que quieran y seguramente estaremos facilitando alguna otra y invitándole a doctor Bautista si nos todavía nos permite invitarlo en cualquier momento muchísimas gracias a usted Rafael a nombre de todos y gracias a todos por estar en esta en esta en esta actividad que los estaremos convocando pronto este sábado alguno podrá incorporar tenemos una conferencia del doctor Armando de Negri sobre este justamente ¿no? es decir las idas las digamos el desarrollo o los contenidos en los gobiernos progresistas respecto del sistema de los derechos a la salud y al mismo tiempo digamos desnudar lo que es el el sistema sanitario este respecto de la influencia que tienen toda la la digamos la la digamos la a ver toda la toda la toda el todo el el armado que existe respecto de los de los intereses este médicos técnicos a nivel mundial la experiencia del Brasil estará allá y la próxima semana estaremos con nosotros y les haremos conocer aquí termino nuevamente gracias doctor Bautista y a todos un abrazo grande y gracias por estar acá